desde hace unos años cristiano dal viene siendo uno de los exponentes mexicanos más conocidos en el ámbito de la música no solamente por sus canciones y recitales que han girado por tierras aztecas y latinoamericanas sino también por su alta exposición al haber estado en relaciones de pareja con otras artistas como la madrileña belinda o actualmente la trapera argentina caso aquí repasaremos cómo fue la carrera académica del cantante para llegar a la cima el próximo 11 de enero de 2024 cristiano dal celebrará su cumpleaños número 24 y en tan poco tiempo de vida el artista ha logrado construir una exitosa carrera además de forjar un importante patrimonio económico y una feliz familia al haber sido padre de la pequeña inti hace apenas algunos meses pero claro que para llegar hasta este punto tuvo que trabajar mucho y eso lo logró en gran parte por el aporte de sus padres desde pequeño cristiano dal estuvo vinculado al mundo artístico particularmente a la música es que sus padres lo influyeron positivamente en ese aspecto y hasta su progenitor jaime gonzález fue el productor del primer disco del cantante mexicano en tanto que su madre silvia nodal formó parte de un conjunto de mariachis en su juventud lo que también marcó a fuego a su hijo en cuanto a sus estudios académicos cristiano dal llegó a cruzar el nivel medio superior esto lo concretó en la escuela nacional preparatoria número 8 que está ubicada en la localidad de baja california sin embargo debió abandonar su educación formal a los 16 años para dedicarse de lleno a su incipiente carrera como cantante algo que suele ocurrir con los artistas que triunfan desde tan jóvenes dos años después a los 18 años cristiano dal comenzó a triunfar con la música el cantante mexicano firmó su primer contrato como intérprete y ha sostenido ese rumbo exitoso durante seis años etapa en la que prácticamente ha lanzado un puñado de álbumes y ha brindado decenas de conciertos y recitales en el medio de todo eso ahora se permite tener un espacio personal para dedicarle a su pequeña bebé no 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 no